Este trabajo lo realizamos dos veces por año. En realidad es un trabajo que se lo realiza conjuntamente con Comisaría Nacional de Policía y demás entidades correspondientes y con articulación de Policía Nacional. Tenemos un total de 1.782 productos de primera necesidad, productos caducados y productos sin timbre fiscal. También tenemos un total de 40 litros de licor artesanal sin registro sanitario. Felicitar a la Intendencia que está organizando este tipo de operativos donde sacan de circulación productos de dudosa procedencia o caducados que iban a ir al consumo humano. Hacemos un llamado a toda la ciudadanía de la provincia de Zamora y para el cantón Zamora a que por favor antes de comprar primero verifiquen lo que es el semáforo y siguiente lo que es la fecha de caducidad. El procedimiento que se hace acá es depositar lo decomisado y luego los vamos a compactar y a recubrir con material de cobertura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!